Hola, mi nombre es Óscar Collantes, soy profesor de matemática y de inglés para niños, con más de 20 años de experiencia. También lidero una organización sin fines de lucro, conocido como Genats Perú. Nosotros desarrollamos programas educativos para niños con valores. Hemos trabajado en el cono sur de Lima, en colegios públicos, también con aldeas infantiles SOS. Y ahora estamos aquí, en este lugar, en Ventanilla, en este asentamiento humano conocido como Jenny Bumachar de Curie. Aquí tenemos un grupo de estudiantes que estamos brindando un programa de inglés con valores. ¿Quieren conocerlos? ¡Síganme! Hello, my name is Miguel, my favorite color is blue. My name is Daniela, my favorite color is pink. I like playing volleyball. I'm so happy, oh so happy, sing with me. Hello, my name is Angelina, my favorite color is blue. Hello, my name is Diego. My name is Leonardo, my favorite color is blue. Hello, my name is Mateo, my favorite color is black. I'm so happy, oh so happy, sing with me. Hello, my name is Allison, my favorite color is purple. Hello, my name is Daphne. Hello, my name is Sofia. My favorite color is pink. La, 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 I'm so happy, oh, so happy, sing with me. La, 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 I'm so happy, oh, so happy, sing with me. Ya, uno, dos, tres. No, I won't be afraid, si haces lo así esté, stand by me.